El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 67 años para brindarte servicios médicos, deporte, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comienza a disfrutar todos los beneficios. Facebook barra CSPFA. Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina Este 18 de abril se celebra tanto en Argentina como en el mundo el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. Entonces creemos que es una muy buena oportunidad para que valoremos la importancia de la muy interesante colección de monumentos que se conservan en las dependencias de la Policía Federal Argentina. Que tal vez no le prestamos siempre la máxima atención, pero que están allí dispuestas a contarnos casi en forma zarosa algún pedacito de nuestra historia. Son puntos de encuentro, puntos de encuentro entre un pasado y un presente. Son lugares de memoria, cumplen una función vicaria en esa trayectoria. Altares, retratos, siempre buscan rescatar del olvido acontecimientos o personalidades, muchas veces, que por su significación, por su acción, han dejado una marca importante en la historia institucional. No podemos dejar de mencionar a nuestro querido Departamento Central de Policía, una verdadera joya arquitectónica que tiene el Estado Nacional, que obviamente representa el asiento del comando institucional, y que fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Poder Ejecutivo el 31 de octubre del año 2018, en ocasión justo cuando estaba cumpliendo 130 años de su existencia, ya que había sido inaugurado originalmente el 4 de noviembre de 1888. Fue llevado a cabo por el arquitecto italiano Francesco Tamburini. Francesco Tamburini había sido contratado como Inspector General de Arquitectura de la Nación por el entonces presidente Julio Argentino Roca, con el objetivo de dar forma a estos edificios públicos que debían constituir la sede de las instituciones del Estado Nacional, que en aquel tiempo estaba en proceso de consolidación. Fue justamente Tamburini quien supo marcarle ese estilo neoclásico y palaciego, que hoy podemos observar y que es tan característico, y que en aquel tiempo se conjugaba con la idea de crear edificios para el Estado Nacional que respetaran la línea, que proyectaran la idea de eficiencia, pero también combinada con la idea de belleza, tan propia de estos hermosos palacios como el Departamento Central. En el corazón del Espacio Comunicador Central del Departamento de Policía, lo que nosotros íntimamente llamamos el Patio de las Palmeras, fue inaugurado en el año 1914 un monumento de muy importante valoración histórica cultural, tanto para la Argentina como para la institución. Se trata nada más y nada menos que de la estatua de Don Marcos Paz, que fue el primer jefe de la institución según la denominación histórica como Policía de la Capital. Fue el encargado de conducir a la institución policial, según los ideales propios de su generación, que se podrían basar en dos ideas claves, orden y progreso. Esto en la práctica institucional, ¿qué significaba? Significaba sentar las bases para la organización de la institución, tanto material como normativa, la creación de los primeros reglamentos, pero también para la proyección profesional de su personal. La obra, que aquí la vemos, que lo retrata sentado, expresando una idea de autoridad mayestática, y que recibe de manera frontal a todo aquel que ingresa al edificio del Departamento Central, se encargó en aquel momento al escultor hispano-filipino, Don Félix Pardo de Tavera, en ocasión de cumplirse 10 años del fallecimiento de nuestro primer jefe de la Policía de la Capital, Don Marcos Paz. La obra fue financiada por todo el personal de la institución, lo cual da testimonio del afecto que sentía toda la comunidad policial hacia su figura. Por otra parte, no hay ninguna duda de que uno de los espacios monumentales más emotivos, uno de estos sitios de memoria más emotivos que conserva hoy en día la comunidad de la Policía Federal Argentina, está reservado al monumento de los policías federales caídos en cumplimiento del deber. Esta obra, que a partir de entonces fue emplazada sobre un terraplén, entornado por una columnata que le expresa la importancia de su posición, fue realizada por el genial, importante artista de la provincia de San Luis, Don Antonio Miguel Nebot. Este monumento es una dedicación obligada de la institución para todos aquellos que han ofrendado su vida en aras de la seguridad del Estado Nacional y de la protección de los ciudadanos de la República. Fue entonces el Centro Oficial de Retirados de Policía Federal Argentina, quienes subvencionaron su realización para toda la comunidad policial, que fue finalmente inaugurado el monumento el 14 de noviembre de 1972, originalmente ubicado en el Parque Centenario. A posteriori, en ocasión de la celebración del día en homenaje a los policías federales caídos en cumplimiento del deber, en julio de 1981, fue trasladado a su sitial actual en la avenida Figueroa el Corta, donde toda la sociedad puede observar este testimonio inacabable de la ofrenda policial en función de su seguridad. La agenda verde está enmarcado en un proyecto institucional, apoyado por la jefatura institucional desde el año 2018. Junto con el Comisario Mayor Bruni, tenemos este programa de desarrollo sostenible para toda la policía federal, a través del cual abarcamos distintas aristas sustentables y tratamos de concientizar al personal para que comience a tener hábitos más sustentables y de cuidado con el medio ambiente. El curso de la Botánica en la Investigación Fulicial nace en el marco de la Agenda Verde. Llegó de septiembre a diciembre, contó con 40 alumnos que se inscribieron y tomaron el curso y tuvimos el apoyo de 20 docentes que participaron del mismo en las distintas clases que se fueron dando. Los docentes no solo participaron personal policial, sino que también participaron docentes de otras universidades y doctores en Biología que colaboraron y apoyaron la propuesta. El curso estaba dividido en dos partes con una modalidad sincrónica. Había videos que fueron grabados de las clases para que ellos pudieran tomar en cualquier momento las clases de manera virtual y tuvimos cuatro encuentros presenciales en distintos lugares de acá en la capital federal, donde pudieron consolidar los conocimientos adquiridos durante las clases grabadas. En este curso me tocó dar el bloque sobre cooperación internacional, explicando todo lo que son las herramientas de Interpol para la lucha contra los delitos sobre medio ambiente, en particular la tala forestal, los distintos tráficos de especies, tanto de flora como de fauna. Así que tuvimos la oportunidad de poder explicar cuál es el rol internacional que cumple Interpol en este tipo de delitos. Tuvimos la oportunidad de poder colaborar en la organización del Seminario NES, junto con personal tanto de Agenda Verde como del Departamento de Delitos Ambientales, que fue un encuentro en el cual había muchos organismos, todos vinculados a la protección del medio ambiente, cual fue muy fructífero para darse hoy en día lo que es el curso de Botánica sobre la Investigación Policial. Es muy importante para la institución y para el personal de la institución que se capacite y que conozca las herramientas, así desde su lugar pueden ayudar a la protección sobre el medio ambiente. En este día tan especial, en este patio histórico, en este lugar de tantos recuerdos institucionales a lo largo de nuestros 200 años, hemos vivido esta amada y querida institución que nosotros muchos tiempo atrás hemos abrazado. Quiero destacar junto a estos oficiales, noves oficiales, que en un momento muy especial sufrieron la pérdida de su hija. Pero todos fuimos parte de eso, todos trabajamos del primer día para poder resolver ese hecho, ese hecho tan lamentable y doloroso que todos, todos, familia policial nos ha afectado. Junto a ellos, junto a Eduardo, junto a María Eugenia, a ustedes, personal de la Supremencia de Investigaciones, quiero agradecerle esa vocación de servicio que pusieron para poder llegar y poner a disposición de la justicia a esos autores, a esas personas, a esas personas que cegaron la vida de nuestra UMA. Gracias, gracias y gracias por esa pasión, por la pasión y mis bendiciones y a seguir trabajando por nuestra Policía Federal Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.